familia querida muy buenos días el tema del devocional de esta mañana el juez altísimo y justo salmón 9 del 1 al 10 te alabaré oh jehová con todo mi corazón cantaré todas tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre o altísimo mis enemigos volvieron atrás cayeron y perecieron delante de ti este salmo usa dos de los nombres de dios le llama jehová y le llama altísimo la palabra altísimo en hebreo se dice elión fue la palabra que se usa en génesis cuando abraham venía de derrotar cuatro reyes él con solamente 300 siervos de él se enfrentó a cuatro reyes y los derrotó y rescató a lot y a todas las personas de sodoma y dice la palabra de dios que se le apareció melquisedec dice la palabra sacerdote del dios altísimo cuando dios le había dado aquella gran victoria sobre aquellos reyes que se creían muy altos y que nadie podía enfrentarlos dios le mostró a abraham que encima del alto vigila uno más alto que encima del grande vigila uno más grande el salmista en esta ocasión inicia el salmo con alabanzas con una declaración una proclamación de que él alabará al señor con todo su corazón este es también el más el gran mandamiento a jesús le preguntaron una vez señor cuál es el más grande de los mandamientos y él dijo amarás al señor con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas es decir con todo tu corazón y esto es lo que está diciendo el salmista él pone en su agenda en su bandeja para cada día alabar al señor con todo su corazón sabes la biblia dice que el señor habita en medio de la alabanza dice la palabra de dios que en una ocasión jesús sanó 10 leprosos y uno solo se devolvió el vino dando grandes voces dándole gracias a dios y cuando llegó se inclinó rostro a tierra y le decía señor gracias porque me sanaste de la lepra y jesús preguntó pero yo sané 10 dónde están los otros nueve y dice la biblia que a este hombre jesús además le dijo tu fe te ha salvado es decir le dio otro regalo más la salvación la vida eterna aquellos recibieron la sanidad este otro recibió la sanidad y la salvación que quiere decir esto escuche bien lo que le voy a decir ahora lo que sella tu milagro es el testimonio es la alabanza es cuando testifica lo que dios hizo contigo la persona que da testimonio de lo que dios hizo con él es la persona agradecido hay muchas personas que reciben la bendición de dios y se callan testificarle a alguien dile de lo que dios hizo ve donde el señor y dile padre te doy gracias porque tú lo hiciste otra vez y eso es lo que está haciendo el salmista él dice te alabaré con todo mi corazón hay personas que dios le bendice una y otra vez lo sana una y otra vez y no van a la casa de dios y no le alaban y no tienen gratitud y se por eso es todo que dice el salmista te alabaré con todo mi corazón graba bien esto que has aprendido hoy si no eres una persona que eres agradecido que aprendes a dar gracias a dios que aprendes a testificar por las pequeñas cosas que él hace contigo cada día no vas a recibir otras vas a ser de aquello que reciben las bendiciones a media mira cuando tú lees génesis capítulo 1 y lees la creación vas a ver que desde el cap desde el primer día cuando dios creó cuando separó las tinieblas de la luz todavía faltaban cinco días más de trabajo pero ahí en el primer día dice la biblia y vio dios que era bueno es decir hubo una alabanza aleluya así dice la biblia no se ponga el sol sobre vuestro enojo cada día que termina debe haber una alabanza cuando empiece el día como dice el salmo 5 una alabanza cuando termine el día como dice el salmo 4 en paz me acostaré y así mismo dormiré aleluya y cuando amanece como dice el salmo 5 de mañana me presentaré delante de ti de mañana oirás mi voz eso lo hace el corazón agradecido y cuando va a almorzar le dice señor gracias por este alimento no es un cliché eso es la expresión de la persona que tiene gratitud y eso es lo que está haciendo el salmista acá y él recuerda y en el verso 3 dice mis enemigos volvieron atrás cayeron y perecieron delante de ti porque has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado en el trono juzgando con justicia reprendiste a las naciones destruiste el malo borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre los enemigos han perecido han quedado desolado para siempre y las ciudades que derribaste su memoria apareció con ella cuando fue la última vez que compusiste una canción por un milagro que dios te hizo que compusiste un verso un salmo una poesía para dios eso es lo que está haciendo el salmista él escribió él estaba tan agradecido que lo escribió y lo hizo un cántico la palabra salmo significa cántico una canción eso es lo que él hizo entonces el verso 6 dice los enemigos perecieron de qué nos sirve también este salmo lo que pasa es que a veces cuando atravesamos una dificultad se nos olvida todas las cosas buenas que dios hizo con nosotros y nos alejamos de dios o a veces cuando atravesamos una dificultad se nos olvida el carácter de dios que dios es bueno que él es fiel aleluya dice la biblia que hubo un hombre llamado abacuc que vio que una nación estaba oprimiendo israel y se quejó él hizo una gran queja busque ese libro y léalo él dijo por un razón es que el malo es malo porque el malo por ser malo le va bien así que mejor hay que vamos a meternos todo el mundo a malo porque al malo le va bien y al justo le va mal y dice la biblia que él dijo sobre mi guardia estaré a ver que dios me va a responder con respecto a mi queja usted lo lea abacuc y dice la biblia que dios le mostró y le dijo mira abacuc abacuccito mira lo que yo voy a hacer a esa gente que tú dices que no le va a pasar nada y cuando dios le mostró el futuro y el destino eterno de esa gente dice la biblia que este hombre se arrepintió y él escribió un verso muy lindo que está en la biblia que dice aunque la higuera no florezca aunque no haya frutos en las majadas ni la higuera de su producto aunque no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en jehová el dios de mi salvación lo mismo le pasó un hombre llamado job él cuestionaba a dios en medio de su gran dificultad y su gran calamidad y aún sus amigos lo acusaban y le decían lo que pasa es que tú eres malo a ti te vino esto por algo que tú hiciste pero él no entendía y cuando no entendía cuestionaba a dios aunque nunca maldijo a dios ni le atribuyó despropósito y luego cuando el señor se le apareció y habló con job dice la biblia que job dijo de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza entonces lo que nos enseñan estos pasajes bíblicos es hacer agradecido sin importar lo que veamos es que como dice la palabra tengamos los ojos puestos en dios sepa que dios tiene siempre algo mejor para ti a veces dios permite que se vayan cosas pero en medio de la dificultad o en medio de la bonanza dice el salmo te alabaré jehová con todo mi corazón el verso el verso 9 dice jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú o jehová no desamparaste a los que te buscaron este salmo presenta dos tiempos un tiempo donde david dice te alabaré él está hablando en futuro me alegraré cantaré aleluya él está diciendo en el futuro sin importar lo que suceda te alabaré en el verso 4 él él aborda el pasado y dice porque has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado reprendiste las naciones borraste y ahí él hace memoria del pasado y él dice yo he visto que dios me ha guardado así que sin importar entonces le habla al futuro y manda una alabanza al futuro que cosa tan grande yo te voy a decir algo más si hay algo que puede viajar al futuro tuyo y establecer un depósito de gloria para cuando tú llegues allá es la alabanza es la oración hermanos cuando un hombre una mujer se levanta en la madrugada y ahora la oración la alabanza viaja al pasado viaja al futuro y trae sanidad liberación y restauración nunca se le olvide esto que usted aprendió hoy si algo puede viajar a tu futuro es la oración tú puedes viajar al futuro derrotar al diablo por cosas que aún no han sucedido en el tiempo de los hombres y mañana o pasado es posible que dios traiga a tu memoria y te diga recuerda lo que tú hiciste tal día hoy tú estás viendo la bendición de lo que sembraste en el mundo espiritual yo no sé si alguien entiende lo que yo le estoy diciendo pero el que no entienda que ore y que le pida a dios revelación que dios te bendiga y dios te guarde el tema del devocional de hoy el juez altísimo y justo quiero invitarte a que si esto es devocional es de bendición con para ti compártelo con alguien y quiero invitarte también a que como hizo la samaritana que fue y le habló a su pueblo y ellos salieron a conversar con cristo no sólo le compartas este devocional pero también te invitamos a que nos escribas al celular 809 al whatsapp 809 568 6039 o nos escribas al facebook de la iglesia evangélica del renuevo y nos diga yo quiero que me envíen el estudio semanal y te vamos a enviar un estudio bíblico que enviamos toda la semana y tú puedes formar tu propio grupo ya sea de whatsapp de facebook de instagram lo que quieras y lo compartes con ellos y tú te vuelves un canal porque la persona que es agradecido testifica la persona que recibe de gracia da de gracia y cuando hace eso dios dice hay que darle más porque la biblia dice que dios da semilla al que siembra así que si aún no has creado tu grupo para recibir el devocional y el estudio semanal créalo compártelo con alguien más en el caso del estudio semanal tú no se escribe y nos dice tengo un grupo acá que le voy a enviar al estudio semanal y a este grupo le asignamos un maestro de la iglesia evangélica del renuevo y ellos te apoyarán darán la clase y tú trabajarás en alianza para alcanzar a tus seres queridos la biblia dice creen en el señor jesús y serás salvo tú y tu casa la palabra casa en griego se dice oicos y no sólo significa tu familia sino tu círculo de amigos familiares colaboradores compañeros de trabajo etcétera dios quiere que tú seas bendición y que como el sol brilla y alumbra a otros que así tú te vuelvas luz en medio del camino de otro dios te bendiga y dios te guarde y